...Termina la recorrida aquí en el estudio de la hermana con usted señor Humberto Rondona Hace falta esto ...pues lo pedí a mi manera me parecen dos... no porque no pero el canto de Humberto es una persona tomada y esta cantando a igualizarlo básicamente Quique es un crack Pero mirá a Humberto Mirá a vos Humberto No pegás una nota Sé que está haciendo La joriatría a Quique Para recuperarse de Humberto Humberto le metió un tiro en la cabeza ¿Lo elijero? Mirá ¿De qué? A ver Me echá, me echá Humberto, bienvenido ¿Mil menciones de qué? No arrancaba un programa todavía Mil menciones ¿Entendido? Este es el programa Es un choc Sí señor, ¿cómo le va? Humberto, bienvenido ¿De cómo vos quedamos arrancó a Joba? ¿No? Porque usted me hace caritas a Pérez y demás Pero Pérez, deja el teléfono No, estaba No, no, te voy a decir ¿Querés crea? Deja el teléfono No, pensé usted también Vale, no pensé como el teléfono, muchacho A ver Pone todo lo que quiera Gordos Y pelados Que están ahí a ver Pónganlo que quieran Hoy Me vine de gana Este Voy a decir dos cosas La primera Último momento Sí Último momento Que el comisario de Madrid Sí Va a llevar a Messi preso Por robo Bien Robó Robó en el canón Robó Messi hoy Sí, robó en el canón Y Messi jugó mal Sí ¿Messi jugó mal? Jugó mal ¿No jugó bien Messi hoy? No jugó bien Jugó dos chispazos ¿No te gustó el partido de Messi? No Bueno, al final Dos chispazos Pero no No me gustó Gran Gran Estrategia Estrategia Guardiola Me encantó Me encantó Cómo planificó el partido Bueno ¿Te gustó cómo planificó el partido? Me encantó ¿Te gustó cómo planificó el partido? Puedo haber perdido No voy a ser Por eso lo planificó muy bien No hay que quitarle mérito Se lo está cargando No, bajo ningún culpito Yo no cargo a ningún colega nunca Este Pero Hay una cosa que sí No comparto Pero su juego sí Lo planificó El partido Perdido No hay una cosa Hay una cosa Que sí no comparto Si yo Como técnico Un día antes Digo ¿Qué dijo de Messi? Que era Que era un poco Un sistema que lo controla Absolutamente